ya, muy bien chicos a ver en que estamos ya, hicimos el método de discos bueno, para hallar el volumen ahora vamos a hacer la área de la superficie de revolución a ver, en que ítem nos quedamos esto era longitud de arco volumen B ya, sería ítem 3 a ver, creo que no estoy compartiendo ya, ahora sí ya, ítem 3 ¿cómo sería el 3? ahora hablaríamos de área superficial de un sólido revolución de revolución ya a ver, en que consiste el área superficial de un sólido revolución ya, mira vamos a tener acá dos casitos primer caso si tú tienes que la función ya está dada como y igual a f de x y bajo un cierto dominio que x es que pertinente a, b cerrado entonces lo que voy a tener es lo siguiente esto es el eje y el eje x y tú tienes acá el sólido y lo haces rotar por acá ya este es el sólido ya ahora este sólido va a tener un área el área superficial me refiero al contorno a esta parte que no o sea, lo primero que tocas no sé cómo podría decirlo ya se entiende lo que voy creo, ¿no? ya esa área superficial ya para no trámulo mucho ya con las demostraciones solamente le voy a presentar la fórmula si digamos hago la rotación con el eje x o el eje y cualquiera de los dos te va a generar esta formulita 2pi del integral de ab de r de x por la ris cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado diferencial x que es muy parecida a la definición de longitud de arco ¿no? pero aumentándolo en un factor r de x ¿quién sería ese r de x? va a haber dos posibles casos el primer caso el que estamos viendo ahorita en el gráfico es cuando hacemos la rotación con respecto al eje x si hacemos la rotación con respecto al eje x va a ser la distancia del gráfico al eje de rotación esto sería r de x ahora puede ser también que la rotación sea en el eje y si fuera en el eje y digamos vamos de esta forma por acá y acá tenga esta parte y la voy a rotar con respecto al eje y voy a tener este sólido de revolución por acá ya este sólido ya ahí bueno ya ustedes lo lo grafica ya ¿quién sería el rx? tomo un punto de la gráfica y busco el eje de rotación la distancia de él acá sería r de x o sea en este caso en el primer caso que estoy presentando el r de x coincidiría con y pero no puedo ponerlo y simplemente pero este punto forma también parte de la función o sea f y es igual a f de x o sea en este caso r de x sería igual a f de x y en este otro caso simplemente r de x sería igual a x chicos x ya eso es más que todo la variante se podría decir ¿no? porque lo demás de rey cuadradio no más la derivada eso ya lo saben manejar ya pero eso es siempre cuando y se igual a f de x en el caso que te cambien la fórmula o la presentación y te digan x y si es igual a h de y donde el y pertenece a c y d ¿cómo sería la formulita? el área va a ser igual 2pi ya no la integral de a a c sino de c a d de r de y de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esa función al cuadrado diferencial de y ¿y cómo va a ser este rey? depende del eje de rotación que tome vamos a tomar los dos casos para que ustedes se ubiquen ya digamos que acá tengo la gráfica y acá tengo la gráfica en 1 se rota con respecto al eje x si roto con respecto al eje x entonces mi eje de mi radio r de y sería el pero como está de forma vertical es igual a y ese es siempre cuando la rotación sea con respecto al eje x si es la rotación con respecto al eje y entonces toma un punto de referencia y la distancia con el eje de rotación nosotros sabemos que este r de y que va a ser igual es x porque es horizontal pero r en y ay disculpa ya descargó la grabación r en y no puede ser igual a x porque se superentiende que acá hay que darle en términos de y pero x es igual a h en y o sea sería la real correspondencia que nos dan originalmente y ahí están muchachos lo único complicado acá es verificar quién es el r nada más pero hay que analizar cada caso cómo es la presentación de la función y evaluar nada más no es complicado a ver bueno si gustan por ahí que podemos demostrar algo no una a ver cómo se calcula esto a ver si acuerdan el área superficial de una esfera cuánto es 4 pi por radio al cuadrado creo o no ah ya gracias 4 pi por radio ya me acuerdo chicos están ahí no o ya me abandonaron aquí estamos profesor ya ok ya ya vamos ya vamos a mostrar eso ya vamos a probar que el área superficial de una esfera es 4 pi por radio cuadrados ya cuántas veces he utilizado esto pero y no pensabas encontrarlo otra vez y lo encontraste ya ok entonces puedo tomar cualquiera de los dos como decía su compañera Margarita profe porque coge ella mejor a ella y ya pues y yo le decía que puede ser cualquiera de los dos ¿no? puedo escoger digamos a a este caso a ver que dice en el chat anda digagando profeo ya ya digamos puedo escoger esta gráfica la mitad de la circunferencia ya saben que si esta es una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado y esto es menos r y r y cuando lo hago rotar con el eje x me va a generar la esfera y lo que va a colar es el área superficial de la esfera entonces tomo un punto cualquiera digamos el y trazo el r de x entonces ¿cómo sería acá? bueno si presento r de x hay que despejar y y sería raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado y como les había comentado puedo tomar menos pero si estaría debajo pero como no es el caso no hay problema y x está entre menos r y r chicos ya entonces ya tengo todo solo faltaría quien es el r de x el r de x es y es el eje y pero es bueno es y porque es vertical pero este punto pertenece a la gráfica rojo entonces coincidiría con la función o sea r cuadrado menos x cuadrado ya ahora vamos a derivar elevar al cuadrado sumarle 1 y sacarle la raíz cuadrada a ver derivando esta función si yo derivo esta función ¿a qué va a ser igual? ya lo habíamos trabajado ¿no? entonces era 1 por r cuadrado menos x cuadrado a la menos 1 medio por 2x si ustedes se acuerdan 2 con 2 se van te queda x sobre la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado lo elevamos al cuadrado cuando lo elevo al cuadrado esto es x cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado y si le sumo 1 sale algo simpático si le sumo si le sumo 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 he dicho r cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado y al final la raíz cuadrada ¿no? ya ok mackay entonces el área superficial sería igual a 2pi del integral en este caso el x va a variar de menos r a r menos r a r del r de x el r de x en nuestro caso salió la función bueno sale ella r cuadrado menos x cuadrado por la raíz cuadrada de la derivada de 1 más la derivada al cuadrado que es lo que está ahí hay que sacar la raíz cuadrada hay que sacar la raíz cuadrada de todo esto de r cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado y acá diferencial de x pero tú observas que acá se van se va y se va como ella y te queda 2pi por integral de menos r a r y te queda r cuadrado de r cuadrado es r diferencial de x y por propiedad que hemos visto en las primeras clases cuando integro una constante te quedaría esa constante multiplicado por la diferencia de sus límites de integración acá es 2r por r 2r cuadrado por el 4pi por radio al cuadrado ahí está chicos o sea mira te voy a decir una cosa lo que has aprendido en geometría del espacio de los volúmenes áreas y todo eso lo puedes demostrar con las fórmulas que hoy día has aprendido el área superficial el volumen de un solido de revolución todo ello puede ser entonces eso ya queda como una tarea para complementar si quieres para que lo hagas en tu tiempo libre ¿qué tal muchachos? ¿cómo vamos? tiempo libre profesor ¿sí? para tomarle foto a ustedes no al ejercicio también también ya ahí está y ahí está ya muy bien chicos ya ahora vamos vamos a ingresar a otra parte a ver ya y ya vamos a ingresar un poquito a la física un poquito nada más ya esto es tres cuatro vamos a hablar del trabajo cuarto un poco física física bueno hay muchas aplicaciones en la física ahí sí hay un un montón de hecho que en la economía también hay pero están asociadas a modelos ¿no? de integrales por ejemplo las aplicaciones clásicas serían las de cálculo de variaciones eso creo que ustedes lo van a llevar en cuarto o quinto ciclo eso quizás a ver lo vamos a plantear dentro de de momentos por ejemplo ahí sí y excedente del consumidor o productor también son aries ah ya ¿quién es eso? es que es un poquito más simple creo yo no lo sé ya ahorita vamos a llegar a hacer un problema así para para que se sientan bien pero no 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 se va a volar tanto por eso yo me me perdí en lo de los cascarones de revolución ya muy bien muy bien ya ok chicos ya vamos con la física esto es esto es sencillo la verdad esto es fácil ya mira ¿quién no ha hablado del trabajo? ¿qué es el trabajo según física? ¿ustedes llevan física? economía profesor ¿no llevan un curso llamado física química tampoco? en la universidad no pero de colegio y la academia así eso es ingeniería profesor pues trabajo es cultura general los economistas somos ingenieros se dice es mentira ya la uni lo reconoce la uni lo reconoce ya algo corto ya porque no es un tema para comentar eso ya solo quiero entrar a trabajo porque si entro a centro de más ahí yo pensé que bien llevo un curso de física así que no voy a entrar mucho de ahí en eso ya a ver ya vamos a recordar un poquito ya ya supongamos que yo quiero mover un bloque este bloque está en la posición A y quiero llevarlo a la posición B ok ya es como que tú tienes un mueble muy pesado en tu casa entonces vamos a hacer esto ya vamos a hacer un experimento es como que cada uno de eso va a haber un pequeño desplazamiento voy a es como que la trayectoria que voy de un punto a otro lo voy a hacer en n pasos y ya sabes que me refiero a n pasos voy a tomar como una partición este es x1 este es x2 así este es xn-1 y esto es xn entonces eso es lo clásico que uno hace le aplico una fuerza constante bueno en un cierto tiempo y de ahí como quiere descansar pum se detiene ya pero vamos a hacer eso de forma regular o sea le aplico la fuerza y que llegue aquí nada más que esa fuerza que aplico en este tramo sea constante digamos f de x1 llega a este otro tramo le aplico otra fuerza pero constante de x1 hasta llegar a x2 que es la misma distancia y así y así puedo llegar hasta el último punto que acá sería una fuerza f de xn pero nosotros sabemos por cultura general que la fuerza es disculpen el trabajo es la fuerza por la distancia entonces acá el trabajo que hemos empleado sería la fuerza f de x1 por la distancia y como lo había preguntado al inicio esta distancia es el delta de x en cada uno de ellos es delta de x f de x2 por delta de x así 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 hasta f de x sub n delta de x ya pero esto se describiría como una sumatoria de igual a uno hasta n de f de f de x sub n delta de x ya ¿qué hice? a ver profe si eso me acuerdo científica profe ya ok tengo de esta forma pero es el trabajo uno que aplica idealmente ya con decir de que cada tramo aplico la misma fuerza y es algo un caso muy ideal pero técnicamente cuando aplico una fuerza al menos en un instante de tiempo esa fuerza va a ser constante digamos ese tiempo es muy pequeño ¿no? entonces ¿qué pasa si estas particiones que tomo o la cantidad del valor de n es un número muy grande? estaría diciendo que yo le aplico la fuerza a un bloque y ese bloque digamos cada fuerza que aplico es constante para digamos 0,1 segundos y eso tiene un poco de sentido ¿no? más ideal entonces ese sería el trabajo chicos se escribiría como el límite cuando n tiene a más infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i delta de x pero esto es nada menos y nada más que la integral chicos esto es la integral de a b de f de x diferencial de x ahí está entonces ahí aplicamos un poco de de integrales ya ¿qué más vemos por acá? y esto está relacionado a la famosa ley de hook ley de hook hice la ley de hook que la fuerza es igual es proporcional a la deformación de un resorte es k por x ¿no? digamos ¿en qué consiste? digamos que yo tengo acá un resorte en su longitud natural es decir cuando está en la posición de equilibrio esta es la longitud natural pero si yo lo voy a deformar lo estiro ese estiramiento que llegue por acá llega por acá entonces va a haber una deformación esa deformación justamente es el x o sea para emplear esa deformación del punto equilibrio de ese bloque llegar hasta acá necesito esta fuerza usualmente las unidades van a ser las siguientes la fuerza en newton newton el x que es la deformación tiene que estar en metros y la constante de rigidez es newton sobre metros pues ¿no? esas son las unidades bueno ya eso es en física nomás quería entrar en un cachito ya ya oye muchachos ya ya vamos a hablar de una aplicación de lo que ustedes dominan ya esa parte ustedes son unos monstruos ya ahora vamos a pasar a la siguiente ¿cómo es? ah y la gravedad de diez son de ya ya vamos ya y ok ustedes le llaman esto el famoso superávit a ver en términos fáciles ¿qué significa el superávit chicos? yo no no manejo esta parte tan como ustedes ¿aló? a ver los economistas el superávit en términos simples es algo que le sobra a alguien si le sobra un excedente de no sé papa de dinero si es de dinero lo deposita en el banco un superavitario de dinero y ahorra y así bueno bueno en el modelo de oferta y demanda se traza las dos rectas bueno de oferta y demanda y en el punto de equilibrio se traza una recta donde se observa que bueno el punto de equilibrio es donde hay intersección intercambio de bienes y servicios a través del precio pero los que están hacia arriba de la curva de la demanda del punto de equilibrio hacia arriba tienen un excedente porque ellos tenían planeado pagar un poco más por ese bien o servicio pero como les costó menos entonces les queda un excedente y lo mismo para los productores en el punto de equilibrio ellos llegan a vender su producto a un precio de equilibrio pero los que están debajo tienen una ganancia o excedente del productor que se llama porque ellos planeaban venderlo incluso menos pero como se vendió el precio de equilibrio que es más entonces tienen un beneficio o ganancia y eso se le llama excedente de tanto el consumidor como el productor y juntos tienen el excedente total o excedente de sociedad algo así o bienestar social algo así ya ok si si ya bueno increíble la verdad si entendido si entendido si entendido no también lo bueno que ustedes están acostumbrados a lo que están comentando ya a ver vamos a hacer acá solamente una aplicación de lo que menciona su compañera a ver un ratito no sé por qué está muy grueso el ya bueno no sé por qué sea un grosso esto ya ok ya supongo que acá tengo la curva de demanda acá está la curva de demanda y digamos ustedes usualmente le ponen acá el p no p igual a un p de x o le ponen q también donde x sería la cantidad acá es la cantidad del artículo de cierto artículo y bueno acá va a haber justamente un famoso punto de equilibrio o el precio de ese de ese término se podría decir ya y acá vamos a hacer justamente lo siguiente a ver cómo podríamos trabajar esto ya ya a ver vamos a trabajarlo como que si fuera lo que hemos hecho en clase ya vamos a tratar de acoplarlo ya si esto fuera digamos x un x dado y acá es un p esto sería x,p ok entonces vamos a trabajar en este intervalo entonces vamos a trabajar en el intervalo hablando matemáticamente de 0 a x ya y vamos a tener n intervalos donde cada uno de esos n intervalos va a tener esta longitud x mayúscula sobre n ok ya muy bien ya ya entonces vamos a tomar acá justamente quiero obtener estos estos rectangulitos estas áreas aquí justamente es lo que estoy haciendo aplicando la suma de rima en lo que hemos hecho en clases pasadas ya entonces eso cómo se escribiría sería sería como una resta ¿no? toda esa esa área o esta suma de áreas de esos rectángulos sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de quien bueno acá sería el ep la función la función de x de x de x o sea que hay un x de x de x de x de x pero acá no es la altura todo como en la teoría sino hay que restarle este p esto sería esto sería de x y menos p chicos y acá cada uno con la misma longitud delta de x ya entonces cuando nosotros le aplicamos límite a esta suma ¿qué te va a quedar? límite cuando n tiende a más finito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de los p de x y menos el p delta de x esto se convierte en una integral sería la integral digamos de 0 a x es x dado inicialmente de la función menos el p que aparece ahí y acá diferencial de x y es justamente lo que decía su compañera ¿no? que está bien bien claro ¿no? ustedes hablan de lo de arriba y lo de abajo del de abajo de la curva esta curva es la curva de la demanda y acá estaría el punto p este p fijado x,p estos están fijados y lo que hemos calculado es el área y esa área se le llama el superávit de consumo aplicando un poquito de de esta parte de integrales ¿no? ya un ejemplo a ver sencillo para manejar este detalle ¿cuál sería? vamos a ver el siguiente ¿ya? ya sea la la demanda de un producto ya digamos que ese producto se iguala p igual a 1200 le voy a poner menos 0,2x menos 0.001 1 ya y acá por x al cuadrado ya vamos a determinar el superávit del consumo ya vamos a calcular el superávit del consumo coma ¿cuándo el nivel de ventas? de ventas es 500 ya ok ya ok vamos chicos ¿cómo sería la solución acá? solución ya entonces x es la cantidad y este es el bueno ese p es el precio en dólares vamos a ponerlo ya en dólares entonces ya el nivel de ventas o sea es la cantidad que consumes ya 500 o sea acá sería el x ¿no? entonces tenemos que ese x es igual 500 simplemente lo reemplazo p igual a 1200 menos 0,2 por 500 menos 0.0001 por 500 al cuadrado y hay que operar y operando sale 1075 ya entonces ese justamente es el valor ¿no? el valor que quiero lo que voy a tener encima de la de la gráfica y acá nos dicen que es desde 0 hasta 500 ese valor que tengo sería el p de x que es la función menos el lo que acabo de tener que es 1075 y acá diferencial de x y simplemente lo reemplazo de 0 a 500 del p de x que sería igual a 1200 menos 0.200 por x menos 0.0001 por x al cuadrado menos 1075 y todo esto le aplicamos la integral y ya obtenemos ese valor ya esa es una aplicación de la economía también creo que hay una curva debajo de acá ¿no? pero creo que es con la oferta bueno yo intuyo si trabajamos con la oferta también con la oferta que hay en acá abajo a ver confirmen si lo que pasa es que ajá es el área que está entre esas dos curvas debajo de la demanda y este sobre la oferta claro si 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 he escuchado de ello si he escuchado si bueno eso es muy en el fondo son las las aplicaciones en la en la economía pero ustedes ya lo tienen bien bien claro bueno otra aplicación que ustedes pueden ver es la del a ver vamos a esperar un ratito que nos espectoren vamos a esperar un ratito ya es es un ratito un ratito un ratito Gracias.